Oye, me encuentro aquí en mi celda, mirando por mi pequeña ventana, extrañando mi esquina, donde las detonaciones son el bajo, los escáneres y las sirenas son la melodía, mientras la craquera se prostituye, el adicto rebulea a su cura, los tiradores pa' mantener a su familia venden heroína, los tenis guindando en los postes con los pocos rotos, los perros comiendo la basura, donde se ven muchas caras, pero de corazón son pocos, donde los títeres esperan el castillito de arena, soñando con salir de la pobreza, aquí nunca se termina lo que se empieza, aquí voy a morir, en mi esquina pero feliz. La gente se piensa que yo estoy durmiendo, la gente imagina que yo estoy muriendo, lo que ellos no saben es que yo ando feliz en la misma esquina, aquí voy a seguir. oh, 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 oh. Aquí voy a seguir Yo me caigo claro, mi vida es un descaro Pero según me caigo, así mismo me paro Destino no reparo, mucho menos a la suerte Aunque sepa que caro, lo más caro es la muerte Gracias a Dios estoy vivo, saludable y coleando Mi propito yo escribo, mis dolores cantando Sorriente en este mundo lleno de hipocresía La ley de la calle, sigo en nombre de la policía En un callejón, los focos rotos La noche oscura, la brea dura La gente se piensa que yo estoy durmiendo La gente imagina que yo estoy muriendo Lo que ellos no saben es que yo ando feliz En la misma esquina, aquí voy a seguir Si supieras que la vida es como una rueda Cuando tienes demás a veces es cuando menos te queda ¿De qué te vale tener si no sabes qué hacer? Dese a Rubén y yo con guillecito de Fast Train Me creía que me lo merecía todo Hasta que llegué al hotel y de momento llegué a Dios Las cosas simples a veces son las más que llenan Como sentir el sol, como ver la luna allí A la vieja le importa tres carajos Que le mande el chavo si no la visita Más el viejito, llena tumba por más que lo llore Por más que cuente el funeral Por más que le lleven flores Yo pensaba que la droga, la puta y la bayoya Y ahora lo que quiero es virar con de la yoya Un cigarrillito rascándome las bolas En esos fatigados jugando con la Lola Gracias a Dios salimos y el Ewe me abrió el camino Ahora tengo fama y dinero y con humildad la combino No me olvido todas las noches escribiendo con un fil Y ahora estamos en los mil Y mira dónde está el hijo amarillo Recuerdo con 20 pesos en el bolsillo Teniendo que comprar leche y pamper pa'l hijo mío Después de tanto sufrir Y siete años en prisión La puerta se pudo abrir y me llegó la bendición pa' Oh, 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 oh En la misma estima Aquí voy a ser mi negra Oh, 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 oh En la misma estima Aquí voy a seguir Yo te dije persa De donde nosotros venía Para Dime Yomo Dime Iñejo Evi, hermano de Oz Dime Genio On top of the wall, Monique We're in the building El Janss Papi, te amo Yo también, papi